¿Va bien eso? Voy a grabar. Listo. Listo, vamos a hacer. Vamos a... Después de las cinco iniciativas viene la iniciativa del buen vivir. El buen vivir es servir material orgánico, un compartir, en este caso es pan, y tomates de árbol de Colombia, en Almíbar. Las cinco iniciativas, estamos en la de la cocina, entonces es el buen vivir. Y en el buen vivir, vamos a servir en un plato triangular de cartón para que vuelva al abono, y nos vamos a degustar un pan artesanal inspirado en la colonia colombiana, cuando en la colonia colombiana había campos de trigo en pasto, y aquí, precisamente por Antioquia y toda la cordillera, se fabricaba el pan de ahora tiempos, como dice. Entonces el pan de ahora tiempos lo traemos acá. Y el tomate de árbol es una fruta colombiana que... Tenemos muchas frutas colombianas y las tenemos que incentivar porque son de tipo exportación, porque son de... O sea, cuando ustedes quieran salir adelante con una idea de culinaria o una idea para presentar, las frutas colombianas son lo mejor. Entonces usted pone su bobegón de frutas colombianas y ya está hablando de Colombia. Entonces voy a servir en YouTube. Y cocina. Entonces cocina sí es numeral pro... Colombia Comidas Pueblos y Ciudades. En mi canal de cocina vamos al Amazonas, vamos a los Montes de María, hemos estado en Bucaramanga, tenemos tomas aéreas. Bueno, se viaja mucho y se tiene mucho insumo en el Amazonas. Por... Tengo un amigo allá, a veces me lleva, a veces no, entonces cuando me lleva, pues de una. Traemos los insumos para el canal. Entonces aquí ya es el buen vivir, la iniciativa del buen vivir. Esto es un pan artesanal. Miren lo que bonito. Hermoso. Miren, es que le veo en el pan. Vamos a ver uno que nos haga. Un pancito artesanal. Ahora lo duelen, es muy bonito. El pancito artesanal. Pues ya está lindo. Él tiene unos vegetales adentro. Entonces esto es sencillo. Ponemos nuestro pan artesanal. Agarramos. Y esto se sirve así. Yo trato de estrellarlo ahí. Ah, eso es muy lindo. Un pancito artesanal. ¡Bravo! ¡Gracias! Ya, una cucharita. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Ah, no, pero entonces, tráeme una flor. Dejo, tráeme la flor de allá. ¡Vamos a! Ah, yo tengo unas flores comestibles. De una. Pero yo no traigo. Uno de los novios. Vea, esta es más bonita. Y mirele el punto. Ah, bueno, Eni. Así con la, mire. Esto para que quede. Sí, la florecita. A ver.